No te extravíe en su senda, porque muchas son las víctimas derribadas por ella. Y numeroso lo que ha matado. Su casa es el camino de Seol que desciende a las cámaras de muerte. Bendiciones y buenos días. Dios bendiga a todas las personas que están en sintonía, escuchando una vez más el trabajo que traemos para la gloria y la honra del Señor. Esperando que esta enseñanza encuentre alberga en los corazones y en las vidas. Y sobre todo, que sea sembrada en buena tierra. Recordando que estamos en su programa, Zona Sobrenatural de Excelencia Cristiana. Si aún no te has suscrito, por favor, rapidito, dale un punchazo ahí donde dice suscríbete. Y si aún no te has unido, también dale al botoncito ahí donde dice únete. Porque esta obra, nosotros la sorbentamos para la gloria y la honra del Señor. Por otra parte, también, si te gusta este video, antes de terminarlo, dale like para que no se te olvide. Y pásaselo a las demás personas para que también puedas hacerte gran bendición. Hoy traemos un tema acerca de la infidelidad del matrimonio. Así que si está siendo azotado tu matrimonio, este programa es para ti. Así que no te quedes. Vamos a iniciar este programa, ya que en esta semana he tenido varios testimonios de personas que llorando me han contado situaciones que le han pasado adversas. Hombres que han maltratado a su familia y se han dejado desviar su mente tras mujeres que realmente, pues, como dicen ellos, al final es como una sal. Es decir, como una maldición para ellos y para su hogar. En esta semana, pues, acercaba a mí un joven y realmente ni siquiera sé por qué me contó. Pero como ya había escuchado varias historias, digo yo, no, este es un tema que Dios me está dando y lo voy a llevar rápidamente para que la nación, pues, pueda escucharlo y podamos estar al tanto de esto. Y este joven me decía que él se ligó a una relación extramatrimonial y empezó a llorar. Y me dice, es una realidad, la persona que se involucra con otra fuera de su matrimonio, las cosas no funcionan bien. Porque las mujeres lo primero que hacen es que quieren quedarse con el hombre y empiezan a echarle maldición, brujería, hechicería a la otra pareja, es decir, a la persona, a la esposa. Y ahí empiezan las situaciones. Y me dice, lo primero que me pasó fue que a los dos meses quedé sin empleo. Empezó a, sus finanzas se cerraron. Todo se le congeló. Empezaron los problemas en la casa. Y él me dice, mira, yo no me quiero acordarte de eso nunca más. Porque yo llevé tanta frustración y tanta maldición a mi hogar. Y me decían, esa mujer te está haciendo brujería. Yo no lo creía. Pero al final tuve que entenderlo y poder despertar y salir de ese proceso. Desde que soltó esa relación, su finanza volvió a funcionar. Todo en su hogar volvió a funcionar bien. ¿Por qué? Porque una infidelidad siempre va a traer inestabilidad en el hogar. No tan solo a la esposa, sino también a los hijos. Oye lo que dice en el libro de Proverbio 6, del 32 al 34. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta no se borrará. Porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. Aquí estamos viendo varias características que acontece cuando una persona pues es sometida a su familia a través de una situación como esta. Dice, el que comete adulterio, estamos hablando de una infidelidad. No tiene entendimiento. Eso es lo primero que acontece. El hombre o la mujer que se va atrás de una relación post matrimonial fuera de su matrimonio no tiene entendimiento. Estamos hablando de los sentidos. Queda con los sentidos entenebrecidos. Estamos hablando de que esta persona va a quedar sin escuchar, sin ver y sin poder hablar también. Porque son los cinco sentidos que van a quedar entenebrecidos. Porque un hombre en esa condición, usted le pregunta por qué llegar tarde a la casa y no te va a saber responder. Su boca está sellada. Y usted empieza a ver unos cambios terribles dentro del hogar. Usted empieza a ver una atmósfera negativa. Ya no hay comunicación. No es lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque está falta de entendimiento. Y por más que la mujer o el hombre, el que se encuentre en la situación, voy a hablar más de las mujeres porque son las que son más propensas a este tipo de infidelidad. Cuando usted se ve marcada con una infidelidad en su casa, las conversaciones se limitan. Usted ve que hay un cambio de temperamento, que hay un cambio de atmósfera rápidamente y la persona entra, vuelvo a decir, en falta de entendimiento. Este hombre me decía, yo no entiendía nada. Me decía, mira, esto es así. Y él me decía, no lo entiendo. Hasta que Dios lo despertó y pudo salir de esa relación. Está como herida. ¿Por qué? Porque es una persona que ya está empezando a ser fraccionado su corazón. Está en, cae en vergüenza. Porque todo el que lo ve y sabe que está engañando a su pareja, pues ya eso también le produce una vergüenza a esa persona. Ese hombre me decía, mira, era tanta la cosa que a mí me pasaban. Yo salía con una goma buena y al rato estaba pichá. Me paraba por aquí y me, aunque estuviera parado, me chocaban. Todo era para atrás. Perdía mucho dinero sin saber cómo lo perdía. Salía a trabajar, a buscar algo para el sustento de mi familia. Ya no le alcanzaba el dinero porque tenía que mantener dos personas. Tanto la amante que tenía como su pareja. Es decir, estamos frente a un caos. ¿Y qué hacen? Se entenebrecen tanto que pierden la razón, no saben qué hacer, no saben cómo discernir del bien o del mal porque están atados. Y sobre todo, este tipo de personas que entran en este juego, la otra mujer que busca empieza también a mandarle cosas a su pareja, a su esposa de la casa, a la madre de sus hijos. Y tenemos aquí que dice que por los celos enfurece el hombre. Es decir, ya va a haber una discordia en el hogar. Ya va a haber una disputa, como decía, atmósfera de tiniebla. Y no perdonará en el día de la vergüenza porque la falta del perdón entra inmediatamente en un hogar que esté bajo esta condición. Ya no hay confianza. Proverbios 5, del 4 al 5. Pero al final es amargama como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos solo logran el seol. Oye lo que está destinado a una persona que es infiel. Tiene amargada su vida. Y la amargura es tan aguda que parece una espada de dos filos porque no tan solo se corta a él, también corta a los hijos, corta a la mujer. La relación empieza a lacerarse por toda parte. Todo lo que habla es usado en su contra. Hay un problema, hay una situación. Ahí se alma la de Babel. Confusión de lengua. Ahí nadie se entiende. Estamos también que sus pasos van donde a la muerte, al seol. A eso es que lleva a la destrucción cuando un hombre decide empezar una infidelidad dentro de su hogar. Por causa, oye lo que dice en Proverbios 6, del 26 al 29. Porque por causa de una ramera, uno es reducido a qué? A pedazo. El hombre que cae en este círculo vicioso se reduce a pedazo. A pedazo de pan. Pero la adúltera anda a la casa de vida. ¿Por qué anda a la casa de vida? Porque estas mujeres o estas personas que andan en esta situación, tanto el hombre como la mujer, buscan un hogar estable precisamente. Ellos no se entran en cualquier hogar. ¿Por qué en un hogar estable? Porque ellos ven que ese hombre mantiene su familia, es un hombre que es organizado. Entonces, este tipo de persona que Satanás lo usa para destruir hogares, precisamente, andan buscando, cazando vidas. Y dice aquí, que cazan vidas preciosas. ¿Puede un hombre poner el fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿Puede caminar un hombre sobre los carbones encendidos sin que se quemen sus pies? ¿Estamos aquí frente a qué? Como decimos, que el que juega con fuego se quema. Ese es el dicho que decimos nosotros. Entonces, si usted sabe que está cometiendo un error con su familia, destruyendo la madre de sus hijos, destruyendo su hogar, que a usted le costó formarlo, usted se va a quemar, tanto el hombre como la mujer. Entonces dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Entonces, el castigo que cae sobre las personas que entran en esta infidelidad dentro de un matrimonio, teniendo su pareja, va a recibir su restribución, la muerte, se le van a cerrar las finanzas, le van a pasar muchos infortunios en la vida. Y usted no sabe por qué, porque usted está caminando mal, erradamente. Entonces, tenemos aquí, Proverbio 7, del 22 al 27. Al instante la sigue como va el buey al matadero, o como uno que tiene grilletes, al castigo de un necio, hasta que una flecha atrapasa el hígado como el ave que se precipita a la trampa, y no sabe que esto le costará la vida. Vamos a pararlo ahí. Entonces, tenemos que, al instante la sigue, es decir, estamos hablando del hombre en este caso. Al instante la sigue. ¿De quién estábamos hablando ahorita? De la mujer que caza vidas preciosas. Entonces, al instante la sigue. Le dice que lo lleva como el buey, ¿a qué? Al matadero. Es un holocausto, ¿qué va a hacer con usted? Es un holocausto. Lo lleva como buey al matadero. Le pone, ¿qué? Grilletes. Porque quedan encadenados inmediatamente en cárceles de prisiones de infidelidad. Vamos a llamarle a este a sí mismo, cárceles o prisiones de infidelidad. Y dice aquí, hasta una flecha le traspasa el hígado. ¿Estamos hablando de qué? De las entrañas. Una flecha le traspasa el hígado. En uno de los programas hablaba yo de la flecha de cupido. ¿Qué cupido tiene dos flechas? Una de plomo y otra de una pluma de búho y una pluma de paloma. Y cuando él tira la flecha, supuestamente la de paloma, la mujer queda hechizada. Pero si tira la de plomo, entonces la persona, sea hombre o mujer, lo que hace es que se vuelva indiferente a la pareja. Sea cual de las dos flechas que Sataná le lance para que entre en una infidelidad, es para matarlo. Sea cual de las dos flechas que lance, es para dejarlo inseguro. Le pone grilletes. Estamos aquí. No sabe esto. Voy arriba. Como el ave que se precipita a la trampa, no sabe esto. Le costará la vida. O sea, como un ave que se precipita a una trampa, no sabe que esto. Le ponen los cranitos de comida, le ponen las cosas bonitas. Este, esta vecilla que tiene hambre, entonces va a comer y ya usted sabe lo que pasó ahí. Ahora pues, hijo mío, escúchame y presta atención. Oye, como Dios te llama, hijo, escúchame y presta atención. Estamos aquí que vamos a hacer chemá. Chemá significa prestar atención para poder hacer las instrucciones que Dios me está entregando. Porque yo no hago nada con escuchar y no prestar atención y no accionar. Las cosas tienen que ir en conjunto para que puedan, para que podamos actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice, escúchame y presta atención a la palabra de mi boca. No se olvide tu corazón hacia sus, hacia, hacia sus caminos. No te extravíe en su senda porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numeroso lo que ha matado. Su casa es el camino de Seol que desciende a las cámaras de muerte. Eso es lo que hace la señora, la señora infidelidad. A muchos derriba, al más fuerte lo derriba. Es como una presa, le pone grillete y después que usted está dentro de sus grilletes, es difícil salir. Hemos visto muchos matrimonios derribados por causa de la infidelidad. Nunca se perdonan, nunca vuelven a hacer lo mismo de antes. Job 31, del 1 al 12. Anote toda esta cita, mi hermano, que yo sé que le van a ayudar mucho. Porque eso sería una infamia y una iniquidad castigada por los jueces. Porque sería fuego que consume hasta el abadón y arrancaría todas mis ganancias. Ataca las finanzas, como le había dicho anteriormente. Ataca todo, pero que las ganancias nada más no es la finanza. Estamos hablando también de obtener la vida eterna. Estamos hablando de los calardones que Dios tiene para usted. Estamos hablando frente a muchas cosas que son ganancia. Su propia vida es una ganancia. Pablo lo decía, que el morir era Cristo y el vivir era una ganancia. Entonces, usted estar vivo, tener un hogar como Dios se lo dio, organizado, valore sus hijos, valore su mujer. Hónrela. La mujer de su juventud, hónrela para que tenga entonces larga vida. Porque hay muchas mujeres que están orando de oración y hay hombres que están, ustedes saben, de charlatanes en la calle. Pero hay muchas mujeres que están dando rodilla, esperando que Dios obre en frutos de milagros sobre su familia, sobre su esposo. Y esas lágrimas están llegando, están llegando al trono. Porque esas lágrimas, dice la palabra del Señor, que son recogidas. Están puestas en copas. Dice en Levítico 20.10 Si un hombre comete adulterio con la mujer del otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adultero y la adultera ciertamente han de morir. Oye, eso te lleva por muerte por todas las partes. Sea muerte física, muerte espiritual. Pero hay un castigo en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque se ha cometido una ilegalidad. Y el enemigo está ahí presto para acusarnos. Está presto para acusarnos. Sabemos que hay muchos hombres y mujeres que a veces están dentro del evangelio, pero están un poquito flojos y usted no sabe qué es lo que le pasa. Vamos a ver algunos métodos que utilizan los espíritus inmundos para traer infidelidad a la familia. Están, por ejemplo, sabemos que está el adulterio, la fornicación, está la masturbación, están las visitaciones de noche de incubo y sucubo que le quitan el deseo y el ánimo de las personas estar juntas, las parejas. Están también la pornografía, hay páginas web, hay páginas de Facebook, hay malas amistades también que conllevan al hombre a entrar en un asunto de infidelidad mostrándole una amiguita, entrando en conversaciones media extraña. Están también las brujas y los cuerpos astrales. Dentro de estos, si usted escucha ruido extraño en su casa, un sonido que se mueve a través de la casa, o usted siente pasos que se sienten específicamente a la hora de las 3 de la mañana, o en horas específicas, suelen sonar unos sonidos extraños dentro de su casa. Póngase en voz de alerta, porque puede ser que haya alguna bruja astral que esté penetrando a los sueños para despillar su familia de lo correcto. Entonces, estamos aquí también que hay puertas por donde entran estos espíritus. Como hablamos de Facebook, hablamos de la pornografía, por donde entran, por los ojos. Estas son puertas que se abren o entran por los ojos. Entonces, tenemos también los oídos. Cuando nosotros prestamos nuestros oídos a canciones vergonzosas, a palabras vergonzosas, a conversaciones malas, la Biblia misma dice que las malas conversaciones corroen nuestra costumbre. Entonces, también las malas amistades corroen nuestra costumbre. Te lo dice de la dos formas. Tenemos que estar pendiente. ¿Qué estamos escuchando? ¿Con quién nos estamos codiando? ¿Con quién estamos conversando? La Biblia dice, te di palabras de sabio, pero escuchaste hombres sabios. Entonces, para tú saber sabiduría y tener la mente de Cristo, tienes también que escuchar sabiduría para poder hablar sabiduría. Y tenemos aquí también que está el tacto, las manos y los roces. Hay situaciones donde usted tiene un amiguito que lo toca mucho, lo rosa, le habla tocándolo. Póngale un esto. Pare esa persona. Que no continúen con esos roces porque puede ser malintencionado. Pero si nosotros dejamos que nos toquen y que nos estén coqueteando en el oído y diciéndonos palabras que a lo mejor nos gustan, no agradan, nos sentimos cómodos, nos sentimos bien. ¿Dónde vamos a parar? Vamos a parar entonces en el acto de la infidelidad. Infidelidad mental. Recuerda que Jesús te decía, desde que lo llevaste a tu pensamiento, ya adulteraste, ya pecaste. Entonces, hay que tener cuidado con quién nos estamos codiando el día a día. ¿Qué estamos haciendo? Porque desde que llegan a nuestro pensamiento, baja nuestro corazón, es posible que la persona entre en el acto o lo consuma, consume el hecho. Hay otro, están los portales, especifico, cuando son puertas, la abrimos nosotros mismos. Las puertas las abre cada persona. Pero los portales son abiertos por brujos, hechiceros. Son abiertos los portales a través de espejo, a través del ocultismo, la magia negra o blanca, el encantamiento. Están los baños que se dan las personas. Están las lecturas de carta. Los perfumes preparados, están los amuletos, están la ropa interior, están las prendas. Entonces, usted ve un objeto raro en su casa que llevó a su esposo o a su esposa. Anule esa acta de decreto que entró a su casa. Cancela ese regalito. Quémelo, desautorícelo. Secuestre ese espíritu ahí que no puede salir a operar en el nombre de Jesús. Jesús, hay que estar atento, alerto de todo lo que se está moviendo en el hogar. Cuando vemos estos casos que son de infidelidad o que por lo menos la persona entiende que está pasando algo porque su marido o su mujer no es el mismo, no es la misma persona. Entonces, ¿cómo identifico la que es una brujería? ¿Cómo la identifico? ¿Qué es una brujería que podría estar destruyendo mi hogar, mi matrimonio? Tenemos las luces rojas que entran a la habitación. Ese es un indicio. Yo le voy a dar varios. Esto puede conseguir cualquier otra más. Usted lo pone en observación. Se frisan las finanzas. El hombre pierde el trabajo. Está entre escasez. Entra la miseria a la casa. Entra también el no soportarse. Empieza la torre de Babel. Confusión de lengua. No se entiende nada de lo que hablan. Ya las palabras están extraviadas. Usted dice una cosa y la del otro la toma como mal. Empiezan atmósferas de tiniebla a moverse en su casa. Las discusiones, los celos, la contienda, la desesperación, el desánime. Está también que entra la dejadez. Está también el poco tiempo en la casa. El hombre no soporta estar cinco minutos en la casa. Entra y cuando viene a ver ya usted hace rato salió y usted no sabe por qué. Llega a la quintanta hora de la noche y usted no sabe qué está pasando. Entran las preocupaciones. Entran también el insomnio. Están acostados pero nadie duerme. Porque el enemigo a cada quien lo pone a pensar cosas distintas y diferentes dentro de la cama. Están también las distracciones en el celular. Hay una distracción que la persona se siente más cómodo con su celular que hablando con su pareja. Porque ya no hay motivos. Están también que se cierran los caminos. Usted siente ese hombre sale a la calle y tiene todos los caminos cerrados. Trabaja y trabaja. Usted no le ve el fruto. ¿Por qué? Porque ya su fruto está en saco roto. Ya no hay fructificación. Porque lo que trabaja al estar sin empleo en su mayoría que pierden el empleo o lo que consiguen ya hay que dividirlo para dos familias y como la otra que la que está haciendo la brujería que a veces son madres de familia. Y necesitan un hombre que también la sostenga. Y como ve que su marido es un buen hombre y sostiene esa familia. ¿Qué va a hacer ella? Va con ese hechizo, con esa magia. Lo poco que el hombre está consiguiendo es para llevárselo a ella y usted careciendo usted y su familia. Entonces, estamos frente a una situación espiritual que Dios nos da la victoria. Lo único es que hay que someterse bajo obediencia delante del Señor. Cuando nosotros empezamos a escuchar instrucciones de parte de Dios y Dios te manda a ser una mujer sabia, una mujer virtuosa, una mujer que tengas entendimiento, entonces las cosas van a cambiar en tu familia. ¿Por qué? Porque si nos volvemos agresiva, si nos volvemos tú me dices y yo te digo y que no nos soportamos. Entonces, el matrimonio se va a ir a la deriva. Pero nosotras como mujeres de Dios, tenemos que poner nuestro matrimonio en la mano del Señor siempre y cuando estén pasando por esta condición. Entonces, estamos hablando que hay llamadas intimidantes. ¿Cómo llamadas intimidantes? La otra persona que se mete en la relación empieza a hacer llamadas intimidantes. En esta semana me contaba alguien de una situación que le pasó, que ella trabajó en otro país, compró una casa aquí en República Dominicana y el marido le fue infiel. Pues ya esa persona como quería la casa y quería también quedarse con el marido, sale embarazada. El primer caso. Entonces, ahora empieza a llamar a la otra, a mandarle fotografía con el embarazo. Pero no obstante eso, también la vuelve loca. La mujer quedó como loca, como por un periodo de dos o tres años casi loca. ¿Por qué? Porque alguien quería lo de ella, lo que ella trabajó con su fruto, con el fruto de sus manos. Alguien se quería quedar con el marido, con la casa y con todos sus bienes, porque no se satisfacen con una sola cosa. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Que empezaron a ir a los brujos. Todavía no han ido a buscarte parte del Señor. Empezaron a ir a los brujos. Y el brujo le dice, tú tienes que devolver la hechicería a quien te la mandó. Ellos no le hacen caso a eso porque la gente es cegada, no entiende nada de eso. Y aunque ande involucrado en eso, ¿no? Y aparte de eso, le estaba pidiendo dos millones de pesos para quitarle la dichosa brujería, porque tampoco es así. Pues para no cansarle el cuento, hermano, la mujer no hizo lo que se le dijo al principio. Y otra persona, unos brujos africanos, le dijeron lo mismo. Usted tiene que devolver la hechicería a quien usted se la mandó. Y ellos lo hicieron así. ¿Qué pasa? Que esta mujer perdió la criatura. Se tuvo casi al morir y perdió su bebé. Y, pero se quedó con el hombre. ¿Qué le digo yo a usted? Que eso es lo que hace Satanás. Al final, hay una destrucción. Hay muerte. Usted está exponiendo hombre o mujer a su pareja a que pase por una condición de locura. A que pase por una situación incómoda de necesidades. Es tiempo de despertar su familia, sus hijos, su esposa, la mujer de su juventud que Dios le ha entregado. Tener cuidado como estamos tratando esa prenda, esa perla que usted le juró amor para toda la vida. Entonces, tenemos aquí, como habíamos dicho, pierde las posiciones. Hay personas que lo pierden todo en juego. Se enamoran de una forma tal que usted dice no es normal. Hablamos anteriormente de la flecha de Cupido. Que Cupido tenía dos flechas. Una pluma que encantaba y otra pluma que era de desprecio. Ya usted sabe, cualquiera de las dos. Porque después que el diablo engatuce estos hombres, entonces estas mujeres empiezan a despreciarlo. Y el hombre empieza a sufrir. Y empieza a buscar dinero de donde no tiene. Usted ve que empeña la licuadora. Empeña todo lo que tiene. Vende todo lo que tiene. Para suplirle las necesidades a otra. Y sus hijos pasando calamidades. Y su mujer en chancleta. Caminando en situaciones difíciles. Y usted ve que esa mujer llora y llora. Lágrimas de sangre. Y tenemos aquí también que lo entran en vicio. A veces se vuelve ambicioso. Tal vez un hombre que nunca ha bebido. Y empieza a llegar a la casa con olor a cigarrillo. Olor a bebida alcohólica. Y ya la cosa está diferente. ¿Por qué? Porque ya hay que llevar también a la otra. A discoteca. Hay que llevarla a otro sitio. Que nosotros como mujeres te digo, pues no vamos. Entonces, esos hombres están haciendo eso por allá en contra de su familia. Tenemos que también estamos en los trastornos emocionales que causa la infidelidad. Estamos que la infidelidad lleva a la depresión. Lleva a la ansiedad, al delirio. Lleva también a la sonolencia para olvidar la realidad. Usted ve que hay mujeres que quieren olvidarlo todo. Entonces, cuando usted dice, lo voy a olvidar todo. Entre el espíritu de estupor que le entenebrece todo el conocimiento y el entendimiento. Y ya usted parece como una tonta, camina bajo una estupidez mental, con una venda, porque está en el aire. No sabe qué hacer. No puede vivir sin ese hombre. Reprenda esa malicia. Su todo es Dios. Váyase de rodillas y empiece a clamarle al Dios que todo lo puede. Porque si es una brujería, tiene que romperse en su casa, en su hogar. Usted tiene que quedar libre de todas esas cosas que Satanás está enviando a su casa. Pero tiene que tener la mente de Cristo para saber qué es lo que está pasando realmente. ¿Por qué? Porque te van a lanzar mucha injuria y te van a hacer creer que tú no eres nadie. Te van a hacer creer que eres fea, van a hacer creer que tú no puedes, van a hacer creer muchísimas cosas. Pero mentira del enemigo, porque tenemos que saber quiénes somos en Dios, cuál es nuestra identidad y nuestro propósito en Dios. Y que el todo de nosotros es Dios y que cada una de las cosas Dios la permite con un propósito. Y si eso no está dentro del propósito de Dios, usted tiene que saber que tiene que desbaratarlo. Porque ahí es donde entramos en matrimonios que están fuera del diseño divino. Entonces, a Dios no podemos culparlo de que hay que, no, fuera de diseño. Hubo algo que ocurrió, una ilegalidad que penetró a su casa y que hay que romperla porque este asunto es de legalidad. Y Dios todo lo hace, vuelvo a decirle, con propósito. Y si su matrimonio está destruido, está fuera de los propósitos divinos. Dios no manda a restaurar, a edificar, a arrancar, pero las obras del maligno, a destruir las obras del maligno. Entonces, tenemos aquí también que hay trastornos, hablamos de los trastornos emocionales, la dejadez, el desánimo, el hambre desmedida o también no come nada. Las dos cosas pueden ocurrir, ustedes ven que hay mujeres que se vuelven gordas, 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 y hay otras que se secan, sequecita. Se le cambia la piel, se le cambia el pelo, se le cambia todo con un sufrimiento de un bendito hombre, de una infidelidad en su hogar. Está también la desorientación, no atiende la familia, no atiende el marido, no atiende el esposo, no atiende nada, se vuelven leonas, fieras, están desorientadas, caminan sin rumbo, pierden el norte de su hogar. En vez de tomar la batuta, tomar la rienda suelta de su hogar y tomar posición de lo que Dios ya te entregó, entonces se ponen como loquitas, no saben qué hacer, están desorientadas. Este es el tiempo de meterte de rodillas con Dios y empezar a pedirle a Dios que te muestre lo que está pasando en el mundo espiritual, porque Él te lo va a mostrar. Es tiempo de que te seque las lágrimas y empiece a abrir las cortes celestiales a favor de tu matrimonio, de tus hijos y de tu vida personal. ¿Por qué? Porque eso lo exteriora todo en una familia. Estamos también que la gente entra en suicidio. En esta semana, lamentando el caso, yo vendo veneno para ratas. Realmente uno nunca piensa que otra persona va a hacer un mal, pero va un señor y me dice, mira, pero tú le vendiste tres potecitos de tal cosa a una chica. Y yo no recuerdo. Sí, ¿y cómo era ella? Era así, así, asado. Y yo no recuerdo, pero voy a hablar con mi esposo a ver si fue el que se lo vendió. Pero después que él se va, que él me hace toda la historia, sí, la chica se paró aquí. Es decir, él sabía todo de la chica que se paró ahí. Vea que hay mucha veterinaria, podría ser en cualquier otro lado. Que se haya parado, porque específicamente aquí. Ah, que ya se envenenó, que se tomó dos pote, que uno se le quedó en el bolsillo y el otro, bueno, pues ya usted sabe. La chica entubada y se está muriendo. Dios tenga misericordia de ella. Yo sé que si está viva es con algún propósito. Lo que te quiero decir es que la chica, por la misericordia de Dios, está viva. Y fue a mi veterinaria a comprar un producto para ella suicidarse. Yo hasta le dije a mi esposo, yo voy a dejarte vender ese veneno, porque imagínate. Ese es un compromiso que uno tiene sobre los hombros. Uno lo vende para la rata, pero no sabe la intención de la otra persona. ¿Qué conlleva eso? La desesperación y la desilusión de una familia, de una infidelidad. Entonces estamos frente a esto, los celos, los cambios de humor, cambios de temperamento. La familia se torna agresiva, verbal y físicamente. No hay entendimiento entre las parejas. Miradas cabizbajas. Usted habla con su pareja y no le quiere mirar a la cara, porque se sienten avergonzados de todas las cosas que están haciendo fuera de su pareja. Se pierde el interés mutuamente. Maquinaciones de mal, porque ya usted está pensando de día y de noche, ¿qué está haciendo ese hombre en la calle? ¿Qué hace? Está con otra. Todos esos pensamientos de mal. Como hablamos, el sentido entenebrecido. Destruyen su alma y también la de su familia. Provocan amarguras y raíces de amargura, heridas, resentimiento. Su afrenta no se borra, porque todo el mundo sabe lo que usted está cometiendo. Y ya esa familia queda marcada por una infidelidad. Está el endurecimiento del corazón. Se le pone duro el corazón al hombre. La falta de perdón. Ya no se quieren perdonar por la infidelidad. Están los caminos de injusticia. El hombre, usted lo ve, que cambia también de clave de celular. Anteriormente tenían todas las cosas en común, pero ya empiezan otros destinos en esa familia. Entonces, el diseño que Dios creó para esta familia han entrado en un antistiseño que Dios nunca dijo que iba a hacer en ese hogar. Es tiempo de que tú empieces a preguntarle a Dios, ¿cuál es el diseño de esta familia? Para que puedas entrar en el alineamiento y en el orden correcto que el Señor te ha entregado. ¿Cuál es el castigo para aquellas personas que son infieles? Pierden la heredad. Dice el Señor que los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Entonces, pierden herencia, pierden identidad, entran en tela de juicio, tienen una acusación puesta en la corte celestial, su vestidura les manchada, están sentenciados en órdenes de castigo por todo el pecado y la consecuencia que le acarrea. Pierden sus ganancias, le cuesta el alma, le cuesta la finanza, le cuesta la familia. Su amargura es como ajenjo, sus pies van presurosos hasta la muerte. Juega con fuego y se quema. Va como tropezadero, va como camino al matadero como el buey. Es traspasada hasta sus entrañas y le cuesta, como habíamos dicho, la separación y le cuesta también la vida. Entonces, la adúltera o el adúltero que caza vida preciosa y matrimonios estable es astuta para derribar su víctima, la lleva a la muerte y a la destrucción, prepara casa de Seol con cámaras de muerte. Pero cuando entramos en obediencia, esto va a producir un fruto también en nuestro hogar y en nuestras vidas. Dios está esperando que hoy tú entres en entendimiento y tú puedas recapacitar y volver a casa y decir, voy a dejar estos caminos que ciertamente me están llevando a la destrucción. Y Dios te dice, entre en obediencia, entre en fidelidad con Dios y entre en fidelidad con el hombre. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde la paz de Dios contigo. Yo de verdad que sí oro por esos matrimonios, que sea Dios estableciéndolo y poniéndolo en el diseño divino. Dios te bendiga mucho y te guarde.